Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google o en la descripción de este vídeo y disfruta del nuevo evento de Navidad. Selecciona la cantidad de monedas que quieras y llévate calcetines navideños para monedas gratis. Código de el que para un 5% de descuento como siempre, link en la descripción. ¡Porto check in un novio de FIFA 23! Sigo entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de... Bueno, nuevo SBC no, vengo a traeros mi Winter White Card asegurado, vídeo que debería haber subido ayer, pero como ya os comenté en estos días, se me olvidó un día hacer la mejora de inicio a diario, así que yo iba con un día de retraso, por lo que todo el mundo ayer abrió su sobre de Winter White Card asegurado y yo lo voy a abrir hoy, ¿vale? Así que nada, antes de empezar deciros que en la descripción de este vídeo tenéis todas mis redes sociales, mi TikTok, mi Twitter, todas, seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube, que es por donde más activo estoy últimamente. Así que nada, dicho esto, vamos ya con, pues eso, con los nuevos SBCs, con el nuevo, perdón, con el nuevo sobre de Winter White Card, que como digo salió ayer y vamos a abrirlo en mi cuenta. Así que bueno, ya estaría. Suscribiros al canal de YouTube, ya sabéis que si os suscribís os tocará algo súper cheta en vuestro próximo sobre, si no, pues no os va a tocar nada. Y dicho esto, pues vamos ya con mi sobre. Y nada, deciros también que he subido el vídeo de... He subido el vídeo del SBC de Orrey Pelé, que ha salido hoy nuevo, así que pasaros por el canal que lo he subido ya. Así que bueno, mejora de inicio de sesión diaria, último día ya haciendo esta mejora, ¿vale? Que como he dicho antes, pues nos va a dar, como no, nuestro Winter White Card asegurado de haber completado todos los días la mejora, ¿vale? Así que nada, no me queda ni un solo jugador de plata, para que veáis cómo estoy del club, ¿eh? Así que bueno, metemos a este jugador mismo, completamos la mejora de inicio diario y nada, mejora de inicio de sesión diario del comodín de invierno y vamos a abrir mi sobre a ver si es que tenemos suerte, ¿vale? Primero los ceditos estos, como siempre, pillamos a ese Maximín, lo guardamos y nada, chicos, vamos a abrir la doble mejora más 81 primero también, ¿vale? Que está por aquí, doble mejora más 81 Y con esto, pues tenemos nuestro Winter White Card asegurado Bueno, y el sobre que nos den en el último objetivo, que no me acuerdo lo que es ¡Ojo! Tenemos un Winter White Card aquí también, no me había tocado ninguno todavía Pues bueno, aquí tenemos huejos de central Bueno, pues huejos de central Es que los Winter White Card, es verdad, cambiaba la posición No me he acordado de este huejos de central Pues bueno, huejos se puede poner de central, de media punta y delantero centro, claro Muy normal todo Así que bueno, me ha tocado mi primer Winter White Card Y que sepáis que ahora me va a tocar el mismo otra vez, ¿vale? Me va a volver a tocar huejos en el sobre de Winter White Card asegurado Conocéis mi suerte, ¿vale? Conocéis mi suerte y podéis confiar en mí de que me va a tocar eso, ¿vale? Que siempre ya sabéis cómo es mi suerte, ¿vale? Así que pueden confiar en mí de que me va a tocar otra vez huejos, ¿vale? Así que bueno, recogemos el sobre de comodín de invierno y el 10 más 83 Fotito para la miniatura con el sobrecito de comodín de invierno Ahí está Insisto, este vídeo deberías de haberlo visto ayer Pero iba con un día de retraso Voy con un día de retraso Así que bueno, dicho esto, vamos ya con el sobrecito, ¿vale? Primero el 10 más 83 para sacar alguna que otra media Que también me vienen bien Y luego abrimos ya el Winter White Card asegurado, ¿vale? Así que nada, en el primero tenemos caminante En el 10 más 83 Tenemos por aquí un Toni Kroos de 88 Muy bien, muchas gracias a Sports Y nada Ya lo tengo Toni Kroos Pues muchas gracias otra vez Y me ha vuelto a tocar huejos ¿Cómo os lo tengo que decir, gente? ¿Cómo os lo tengo que decir? Me ha vuelto a tocar huejos Pues nada, voy a descartarlo todo Y luego lo recuperaré, ¿vale? Espero acordarme de recuperarlo Como no me acuerdo de recuperarlo Voy a estar perdiendo muchas medias Así que bueno Me ha vuelto a tocar huejos por segunda vez Y no os perdáis No os perdáis Porque se viene la tercera vez en este sobre Uy Menos mal Sigue siendo malísimo, ¿vale? Sigue siendo mal el que me ha tocado Pero no me ha tocado otra vez huejos, ¿vale? Se salva Así que bueno, gente Garrido Al menos no lo tengo Así que chicos Ponedme en los comentarios Que os ha tocado a vosotros Dejad vuestro super Y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós